Desde hace varios años, la sede El Salado del Centro Educativo Rural La Venta, que actualmente cuenta con 14 estudiantes, ha presentado daños en la infraestructura, amenazando con el colapso de la institución, situación que hasta ahora no se ha podido solucionar. Desde el año 2013, que ha estado presentando la escuela unas fallas en unas partes y entonces el techo se lo está carcomiendo los bichos y también ya está tarjada en varias partes. Entonces nos vimos en la necesidad de echar para un lugar no muy apto tampoco, pero de pronto un poquitico más seguro. Desde la Secretaría de Educación y las directivas del plantel se han puesto en conocimiento las problemáticas que han llevado a que los estudiantes y docentes deban abandonar el plantel y recibir clases en la caseta de la vereda, que parece ser también tiene riesgos por la inestabilidad del terreno. Incluso hay reportes de los bomberos. En el sitio se verifican algunas condiciones por movimiento en masa de tierra, donde se hace como unas características de riesgo, se miran unos factores estructurales de la misma caseta y ya luego se levantan los informes con unas recomendaciones y con unas labores de mitigación en la zona. En el tema de la escuela, ya hace años el Cuerpo de Bomberos ya ha realizado varios conceptos o varios informes donde se le ha solicitado a la Administración Municipal una evacuación. Desde que se presentó la problemática con la escuelita, hemos venido trabajando con la Secretaría de Educación Municipal, buscando recursos y generando proyectos para organizar infraestructura. El año pasado, desde el 2020, iniciamos montando el proyecto que fue aprobado con la regalidad del municipio. Fue socializado en la Casa de la Cultura, en el Plan de Desarrollo, estuvimos los docentes y estuve yo, donde nos hablaron de que se iba a disponer de esos recursos para arreglar la escuela. Ya han subido los ingenieros, se ha hecho estudio de suelos, se hizo la proyección de cómo iba a quedar la escuela. Nosotros simplemente estamos esperando que los recursos se hagan efectivos. Los recursos para intervenir este centro y otros planteles ya estarían disponibles y serían de alrededor de 700 millones de pesos. Incluso ya deberían haberse iniciado las obras. ¿Por qué no se ha hecho? Veamos qué nos manifiesta el alcalde. Hace aproximadamente 20 días estuvimos en jornada de acuerdos con la Gobernación Departamental, donde el municipio había planteado que contaba con unos recursos del orden de 700 millones de pesos para intervenir instituciones educativas con recursos de regalías. Digamos que aparece la mano generosa de la Gobernación Departamental, donde por convenios nos invitan a que participemos en un convenio para entregar 1.500 millones de pesos para construcción y mejora de instituciones educativas. Entonces, a nosotros nos quedó mucho más fácil porque la cofinanciación del municipio de Urrao realmente ya serían 450 millones de pesos y la Gobernación aporta 1.050 millones de pesos. Yo diría que eso es un valor agregado que se generó al recurso que realmente se tenía para intervenir las instituciones educativas. De hecho, ya van a ser más las que se van a intervenir y otras en mejores condiciones. No solo este plantel educativo tiene riesgos. Otras escuelas del área rural presentan serias afectaciones o daños estructurales. En algunos casos, la planta física es insuficiente y los alumnos deben recibir clase en otros espacios.